Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la última hora, como no, de Leo Messi. Vamos a ello. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que uno de los jugadores que tienen la mira al Barcelona para enero, es como no, Memphis Depay. Parece que el futuro del holandés está lejos del Olympique de Lyon, el frustrado fichaje por el Barça este mismo verano, que no llegó a completarse por culpa de un Ousmane Dembélé que decidió quedarse en el feudo blaugrana, han avivado las ganas de salir ya de Francia del jugador holandés a pesar de poder salir gratis en verano. Ahora una vez reconocido su plantel a nivel continental, los grandes de Europa vuelven a poner su punto de mira en Depay, que ya ha hablado con su agente para cambiar de aires este mismo mercado de fichajes de invierno. El jugador neerlandés tiene claro que su próximo destino tiene que ser un equipo top, donde pueda ser protagonista y pueda aspirar a ganarlo todo. Equipos como Juventus, Paris Saint Germain, Manchester United, Chelsea y Liverpool ya han contactado con el equipo del francés que se niega a vender a su máxima estrella. Sin embargo, la negativa del club tiene un límite que reside en el precio en el que han tasado al jugador, 80 millones de euros. Esta es la cifra que pide el Lyon, si cualquier club quiere llevarse a Depay una cantidad excesiva ante la gran crisis económica que atraviesa el mundo del fútbol por la pandemia global del COVID-19. Sin embargo, Ronald Koeman ya advirtió en rueda de prensa tras finalizar el mercado veraniego el pasado 5 de octubre que volverían a la carga por Memphis en la próxima ventana de traspasos, por lo que puede que su sueño de vestir la camiseta azulgrana pueda hacerse realidad. Por tanto, Depay que quiere salir, pero recordemos que el presidente de la gestora, Tuskets, comentó bien claro que para comprar en enero hay que vender jugadores. Vamos a hablar ahora del otro palo que ha recibido el FC Barcelona de parte de su patrocinador Rakuten. Las malas noticias en el ámbito económico no llegan solas en el Barcelona. De acuerdo a la vanguardia, el equipo azulgrana dejará de ingresar 25 millones de euros de parte de Rakuten. El patrocinador principal de la camiseta disminuirá su aportación habitual de las últimas cuatro temporadas de los 55 millones de euros a los 30. El mal es menor para el Barça que al menos pudo anunciar la renovación del acuerdo por una temporada este viernes. Aunque no se revelaron los detalles económicos, el citado medio las adelantó este sábado. La crisis ha provocado este descenso en la aportación de Rakuten, pero Conjunta Azulgrana aún se felicita de haber podido prolongar el acuerdo. Con todo, el Barcelona ha tenido que bajar 231 millones de euros el presupuesto para esta temporada, mientras que aún negocia el recorte salarial de cerca de 200 de los 1.059 millones de euros de la 19-20 se han pasado a los 828 de la presente. Por tanto, esto se une a lo que dijimos ayer ya, el cierre por la pandemia de la tienda del FC Barcelona y del Museo. Vamos a hablar ahora chicos de Marc-André Ter Stegen y es que no ha entrado en la convocatoria con Alemania. Y es que la selección alemana ya es una de las selecciones que cuenta con una convocatoria oficial para la próxima fecha FIFA, durante la cual el combinado germano afrontará tres partidos entre amistosos y la Liga de las Naciones. En este sentido, el director técnico del equipo Jokin Lowe ha llamado a 25 futbolistas para disputar los encuentros. La convocatoria de cuatro guardametas llama la atención debido a que por lo general suele llamar a uno menos. Sin embargo, es aún más llamativo que entre el cuarteto de cancerveros llamados por Lowe no figure el culé Marc-André Ter Stegen, quien a pesar de haber regresado esta misma semana de tres meses de inactividad, demostró un gran nivel en el partido entre su club y el Dinamo de Kiev, el primero que disputaba esta temporada de cara al amistoso ante República Checa el 11 de noviembre y a los compromisos por la competición liguera ante Ucrania y España los días 14 y 17 respectivamente, la Mannschaft contará con Manuel Neuer, Oliver Baumann, Bern Leno y Kevin Trapp, pero no hay rastro de Ter Stegen quien posiblemente a gusto del seleccionador teutón aún no cuenta con la regularidad para sumarse a una convocatoria internacional. Por tanto chicos, lamentable la convocatoria a un portero como Ter Stegen de los tres mejores del mundo que hizo una exhibición el día de su reaparición y que no esté entre los cuatro porteros de la selección alemana nos parece un auténtico disparate. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de todo lo que se está hablando últimamente de Leo Messi y es que tras meses de silencio más allá de su litigio por el finiquito con el Barcelona, Quique Setién habló ampliamente durante los últimos días sobre su paso por el Camp Nou. Entrevistado junto a Vicente del Bosque por el país, el cántabro acabó revelando cuestiones internas del vestuario. Una de las grandes polvaredas que levantó el ex entrenador del Barça fue al hablar de Leo Messi. Setién aseguró que el argentino tenía un poder que le hacía estar prácticamente por encima del club y ser Cataluña revelaba poco después una tensa conversación entre ambos. Este asunto ha mosqueado a Rivaldo, histórico azulgrana y embajador de Betfair, quien se mostró crítico. Comentó en mi opinión e incluso imaginando que lo que dice Setién sea cierto, que lo dudo, debería haber tomado medidas antes, comunicándole a la directiva que no estaba contento con la situación. Y si hubiera sido necesario, si no le hubieran hecho caso, lo que debería haber hecho es dimitir. Agregó el brasileño que continuó diciendo Un entrenador debe siempre comunicar cuando algo no va como debería, si algo le incomoda. Sinceramente creo que se equivoca aireando este tipo de asuntos y más en un momento tan delicado como el actual. Creo que está intentando reducir la responsabilidad que tuvo en el horrible final de temporada del Barcelona. Además, Rivaldo defendió a Messi y dijo, teniendo en cuenta su peso y posición en el club, Messi debería permitirse tener cierto tipo de conversaciones con los entrenadores o con la directiva. Pero no me creo que haya hecho algo con el propósito de dañar al entrenador o al propio FC Barcelona. Por tanto, chicos, esto es lo que opina Rivaldo de todo este follón entre Messi y Setién. Bien, vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Arturo Vidal sobre Leo Messi. Y es que el King ha sido noticia esta semana en el fútbol europeo por su claramente mejorable partido ante el Real Madrid en la Champions League. El chileno demostró estar totalmente fuera de forma, a pesar de que el Inter le dio un buen susto a conjunto blanco. Un día después de la derrota en Chamartín, el ex del Barça habló de los choques importantes que le quedan al Inter en Champions, donde se jugará en la clasificación. Paralelamente, en Italia le criticaron por su pésimo estado de forma. Este mismo sábado, el chileno volvió a acaparar los focos en el país transalpino por una entrevista con Corriere de los Porc, en la que habló de sus últimos años. Para empezar, comparó a Cristiano con Messi y dijo No hay comparación, Leo es de otro planeta, muchas cosas de las que vivimos juntos se quedarán en mi corazón. Nuestra amistad será para siempre. Vidal rememoró su paso por el conjunto del Camp Nou y dijo En Barcelona estaba bien, había un gran equipo, con más amigos. Cuando uno está feliz, quiere quedarse. Luego las cosas cambiaron y decidí venir aquí. Estoy aquí sobre todo por Conte. Finalmente aseguró que ve al Inter ganando títulos pronto. Por tanto, chicos, nos quedamos con esta frase de Arturo Vidal. Entre Cristiano y Messi no hay comparación. Leo es de otro planeta. Nos gustaría saber vuestra opinión. Compartís esta opinión de Arturo Vidal. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!